. . . . . . . Eh, Antonio. . ¿Hay un graficero ahí? Eh, jolipollas. Jolipollas, ¡hijo de puta! Cabrón. ¡No se vaya, cabrón! ¿Dónde están los jabates, sinicollas? ¡En el torreno, se te iba a ponerse, cabrón! ¿Qué no he visto yo antes? ¡Oputa! ¡Corre, corre! ¡Mira, mira lo que has puesto! ¡El 21%! ¡El 21% de qué será! ¡Usa es la capacidad del cerebro, Antonio! ¡Sólo usamos el 21%! Que del cerebro, bueno, algunos menos. Pero solo usamos el 21% en general. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Otra vez? ¡Ese joder! ¡Voy a... ¡Es que al mierda ya, hombre! ¡Gangalo! ¡Joder, además, para no poner nada! ¿Pero qué mierda haces? ¿Arte contemporáneo o qué? ¿Qué mierda haces? Arte abstracto Aquí, en la cristilla, este callejero No me conocía de este Esto es un hip Esto es un guarana No como nosotros Esto es un guarana No como nosotros ¡Gilipollas! ¡Ven y escúpame la cara, gilipollas! ¿Ha sido ese, guaranas? Te pillo y te reviento Carañordo ¡Gilipollas! Te ha escupido guaranas ¡Cabrón! ¡No pares! ¡No pares, hombre! ¡Un poco más! ¡Eh! ¡Mira! ¡Esto es la mierda, hombre! ¡Encima que te he estado limpiando que te ha escupido guaranas! Pero vamos a ver ¿Tú qué crees que soy gilipollas? ¿Eh? ¿Tú qué crees que no me doy cuenta de lo que pasa? ¿Pues qué pasa? Pues que aprovechas en cuanto cierro la pestaña para frotarte conmigo ¡Sí, señor! ¡No! ¡Sí, señor! ¿Qué te estaba limpiando, Antonio? ¡Me estabas frotando! ¡No me estabas frotando! Pero no pasa nada, es normal ¿Por qué? Porque yo soy un macho regio Atractivo Con chichisapil Y es muy normal que los maussexuales como tú se sientan atraídos ¿Qué? ¿Qué me ha llamado? Maussexuales Eh, cuidado Que yo no soy de la cojadilla del santo pepino, ¿eh? Que a mí no me gustan los manubrios Que te estaba limpiando porque te he escupido guaranas Sí, sí, sí O sea, ¿a ti te gustan las mujeres? Me gustan las mujeres ¿Qué? ¿Te gustan las mujeres? Me gustan las mujeres ¿Qué? ¿Te gustan las mujeres? Me gustan las mujeres ¿Te gustan las mujeres? A irte al rimbombín, ¿eh? A tomarte unos chatos Y hablar de los pinchos que han hecho Mira, hoy han puesto calabajín con trazas de mierda ¡Hombre! A eso te gustan las mujeres A mí me gustan las mujeres porque no soy manflorita Hombre, soy derecho A ti te gustan las mujeres Me gustan las mujeres Y además Antonio, si yo fuese homosexual No habría ningún problema Porque todos los colectivos y sociedades Que han sufrido discriminación Por parte de sus semejantes Desarrollan una fortaleza emocional Que les hace enfrentarse De una manera más activa y productiva Ante la... ¡Buenos días! Buenos días, Antonio Que ya se lo va a despertar ¿No? Pues no me ha dicho buenos días ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué gilipollas? ¿Qué quieres que te diga? ¿A ti qué te parece? ¿Que la luz esa de la farola Es el Lorenzo? ¿Eh? ¿El Lorenzo? ¡Lorenzo la más! ¿Qué gilipollas? Joder, vale Pues es de noche Perdóname Joder, perdóname Es que todos los días Empezamos con el mismo tipo de confusión ¿Por qué? Porque lo haces a Adri ¿Para qué? Para generarme caos en la cabeza Y luego haces conmigo lo que quieres Pues buenas noches No, porque ahora lo estás diciendo Para darme la razón como a los locos Joder ¿Pues qué quieres que te diga? Joder, pues buenos días por la noche Pues buenos días por la noche Pues así sí, ves que bien Pues ya está Joder ¿Y es que yo qué quieres que sepa qué hora es? ¿Ni qué? Nada ¿Cómo quieres que sepa qué hora es? Eso me lo voy a tomar como un entrecomillas Vamos a ver ¿Tú para qué quieres tu reloj? ¿Eh? Pues de verdad ¿Para qué quieres tu reloj? ¿Qué reloj? Joder, qué reloj Pues tú me hago Ah, sí Ahora te digo Las once de la noche Las once y diez ¿Y diez? Sí, señor Ah, sí y diez Las once y diez Las diez y diez en canarias De cada forma Y para asegurarnos Lo voy a mirar en mi smartphone ¿Y tú qué? En mi smartphone ¿Y tú tienes un smartphone? Sí, señor Yo tengo un smartphone ¿Y dónde lo guardas? Yo tengo un smartphone Metido en el culo No te jodes Yo tengo un smartphone Pero vamos a ver ¿Tú sabes lo que es un smartphone? Claro que sí ¿Tú sabes lo que es un smartphone? Claro que es un aparato tecnológico de estos que usan los chavales de día a día Es un móvil Sí Predáctil Predáctil que tienes que tocar la pantalla Sí, dirás Que tienes que tocar la pantalla Es un predáctil que es lo que usan las mujeres para saber si están preñadas Ay, Dios mío Iluminaré Pobre hombre Eso es un precinto ¿Eso es un precinto? Que van las mujeres a la farmacia Hola, señor predáctico Denme un precinto Se le dan Se echan un chorro de meada encima Y le tienen ese niño o niña Porque el precinto es para estas cosas ¿Tú qué farmacia vas? Yo voy a la farmacia Y el señor Angulo ¿Quién es ese? Es que si te agachas Se da por culo ¡Toma! Así se va Ahí, Antonio Además, mira Para nosotros ¿Qué más nos da? Si es de día o de noche Si no tenemos nada que hacer Si estuviéramos introducidos En la maquinaria social En la cual hay que atenerse unos horarios Para cumplir con nuestras obligaciones Antonio ¡Antonio! ¡Desperta! ¡Antonio! ¡Eh, eh, eh! ¡A ver, no! ¡Gilipollas! Antonio Haces un rédito muy raro Cuando duermes Haces como ¡Miii! Yo creo que eso es Amnea del sueño Y te lo tendrías que ir a mirar a un médico Porque eso es peligroso, Antonio Porque durante unos segundos Te puedes quedar sin riego sanguíneo en el cerebro Y te puedes quedar gilipollas Eso me da que no lo has leído, ¿no? ¿Qué? No, nada Que sepas Que lo hago Porque soy un hombre generoso ¿Eres generoso? Sí, señor Tú también Pero de otra forma ¿Y por qué eres tan generoso Por hacer ese ruido? Porque hago ese ruido Para que sepas que estoy vivo Para que no te sientas solo Pues muchas gracias De nada Pero yo creo que es Amnea del sueño Y tendrías que ir a mirarte Mira, pues una vez te voy a hacer caso Voy a ir al hospital A Hospitalet del Llobregat ¿A cuál? A Hospitalet del Llobregat Que es un hospital muy grande Y que me lo miren Y el día que vaya Me acompañas ¿Para qué te voy a acompañar yo? Para que te miren los huevos ¿Por qué me van a mirar Miren los huevos? Porque los tienes cuadrados Manuel Sí, señor Pero no los tengo cuadrados No los tengo cuadrados No los tengo cuadrados No los tengo cuadrados Los tengo redondichos Bueno, o vagal Como huevos de gallina Pero un poco más pequeñitos Así como de codornich Como aceitunitas Como huevos de codornich Sí Con manchitas Sí Y con trazas de mierda De cuando los ponen No No porque tiene la tela Que los recubre Joder La tela esta El estroco El estroco, mire Ay, señor mío Ilumínale Tú te estás confundiendo Con otra membrana Y cita Que se llama escruto ¿Escruto? Sí, señor Y no está en los huevos Está en el ojo ¿Qué nombre? Sí, señor Ah, no, claro Yo decía escruto, escruto El escruto, señor mío Sí Es una membrana Que recubre el ojo Y que cuando te da Una incidencia solar Inesperadamente Se te hace El agujero pequeño Para que no se te queme El cerebro Que no, no, Antonio No, ya sé Lo que te mencionas Mira, yo he tenido Yo tengo un hermano óptico Y eso no es así Porque esa que tú dices Se llama membrana esclerótica Esta es de buena Una esclerótica De toda la vida de Dios Es una mujer Que está muy delgada Pero qué ignorancia Esa es esquelética Pero qué ignorancia La tuya Una esquelética Es una que tiene Ataques esqueléticos Que le estáis fumando Con la boca Y hay que meterle Una toalla doblada Para que no se muerda La lengua Pero no, Antonio Que esos son ataques Epilépticos Pero qué cojones Tiene que ver La máquina De depilarse Las piernas Esa es la de Filipe ¿Qué hostias? Que me estás Me lías Yo a mí sí que me lías Esa es el escruto De dónde pollas Esa es la de Filipe Esto, señor ignorante Viene del latín ¿Del latín? Del latín ¿Del latín? Del idioma latín, sí, señor A ver ¿Y dónde se habla el latín? Pues en latín Sí, en latín No te pasa A ver Pues explícame Tú que sabes tanto latín ¿Cómo se traduce escruto? Oye, si me dejaras hablar Pues habla Es cruto Del latín En latín ¿Todas las palabras Y dividiendo? Por ahí va bien, Antonio Primera mitad Escru ¿De qué? De escrutinio De vigilar ya De observación Segunda parte Todo ¿De qué? De todo Escrutinio De todo ¿Y eso con qué se hace, señor mío? ¿Con los huevos o con los ojos? Oye, Antonio Yo sé latín Yo sí que sí Yo sé latín Tú sabes latín 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 A ver, dime algo de latín ¿Qué pasa? ¿No te crees que ese palatín no? Mira Mira, señor mío Es que me hace sacar Las verdades como puños Son dos tipos de personas Que hablan latín Son dos A ver, ¿cuál? Primera Los curas Segunda Los gilipollas Pues yo no soy cura, ¿eh? Que no soy cura Que no, que no, que no es cura Que no es cura Mira, yo te voy a decir algo en latín A ver Viviré es humano Ergo Bebamos ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Ni puta idea de lo que he dicho, ¿verdad? Ni frío, ni calor Pues Antonio He dicho Beber es humano Entonces Bebamos Pues me gusta latín Es un idioma que va como muy conmigo Me gusta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pues claro A ver No ponela latín Lo que sea Bien ¿Qué te pasa? Una moneda aquí, Sacho Joder, aquí Mira Joder Pero ese es un duro Me cago en la escena No sirve para nada Bueno Tómalla Intentamos pasar por una moneda de la escena Tómalla 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 ¿Está bien? Tómalla Tómalla ¡Salud, Antonio! ¡Túmero! 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 Bueno, eh Yo quiero ir para mí Venga Venga A ver tres Venga ¡Una, dos y tres! ¡Eh! ¡Eh, perdón! ¡Gracias! ¡Sí, señor agente! ¡La sonda! ¡Ven y no en la calle! ¡No! ¡No! ¡Estábamos paseando al perro! ¡Estabas paseando al perro! ¡Que yo sé el dedo! ¡No, no, no! ¡No tiene su utilidad! ¡Date la mano! ¡A ver, dice! ¡Date la mano! ¡Venga! ¡No, nada! Bueno, ya nos vamos, señor agente Sí, nos vamos a casa ¡A ver, dice! ¡Vamos Antonio! ¡Jesús! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 Ahora resulta que para poder venirte una gamba te quieres ir a casa ¡¡Pero queremos casa ¡¡Gilipollas! Y también que caemos en casa, ¿no? Esto es un suplemento de la vida, ¿sabes? No tienes casa, pues no respires, gilipollas. Pues mira, yo no tengo casa y me voy a echar un guiñarro con el brazo de juzgo. Dí que sí, tú ahí a reivindicar. Eso es. Vamos a ver. Tú ahí. Te voy a reivindicar. Te voy a reivindicar. Le voy a comprar a mi hijo. Vamos. Vamos. Le voy a cortar la cama al mono. Eso es. A la cama al mono. Libera a Uri. Hazte un tirón de Charlie y la pobre chopra. Voy a expulsar a mama de la casa blanca. Envíale el paquete de papa. Voy a calcular mi producto interior bruto. Vamos a ver. Arrueta el muco y sácate el cobrero de él. ¡Venga! Voy a expulsar al ministro de mi interior. a hacer una recreación de la casa de los tubos de rojo, venga, que esto no es que el señor la ha encontrado en oro. Gracias. ¿Por qué te llevas en radio? Porque me da vergüenza. ¿Te da vergüenza el qué? Que suene. ¿Que suene? ¿El qué? Pues los pedos. No es tanto problema. ¡La cara! Oye, quisiera ver si viene alguien. No te preocupes. No hay nadie mirando, ¿no? Tú relajas los cachetes. Me cago en la leche. Pues a ver, se lo ocupe. Me has colocado un codito. Anda. Vigila, ¿eh? Sí. No mira a nadie. No te ha visto, no te ha visto. ¡Espera, espera, espera! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Qué es que va, Bruno? ¡Vigila, Oliver! Vale, dale. Yo... Y en realidad, ¿no? Además, reconociendo algo... ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera! Unos niños. Otro, mi cunito. Niños. ¡Ven a la mierda, Antoni! ¿Vis que no viene? Tiene importancia en el pacto. ¡Vale, Oliver! Ahora sí. ¡Ahí está! ¡Que no sabe, Antonio! ¡Ah, eh, eh! ¡Miren señor Jete! ¿Qué? ¡Miren señor Jete! ¡Se abre la mierda, ya no viene nadie! ¡Que ya no viene nadie! ¡No, señor Jete! ¡Por Dios! ¡Eso es la verdad! ¿Qué está pasando a Torro? ¡A Torro! ¡Escuchad la noticia de la COPE! ¡No la... ¡Perdón! ¡Viría a casa! ¡Nada, ya nos vamos a casa! ¡Viría a lo esencial! ¡De acuerdo! ¡Porque en cuanto sobramos de lo esencial! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver si aquí atrás puedo! ¡Venga, venga! ¡Tú dale un vestido! ¡Ahí! 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 ¡Dale, dale! ¡Que no sabe! ¡Ey, Antonio! ¡Que no sabe! ¡Pss! ¡Joder! ¡Aprita! ¡Espuja! ¡Que viene de nargas! ¡Espuja! ¡Vamos allá, empuja! ¡Espuja, hombre! ¡Qué tú eres Antonio! ¡Joder! ¡Valeria es de nada, ostia! ¡Eno Antonio! Estoy hasta de huevos. Esto que viene de la calle es una mierda. Tienes que dormir en el suelo, haga frío, haga calor. Tienes que andar buscando la comida de los contenedores. Con lo que tira la gente al suelo. No puedes ver la tele del sofá como todo el mundo. Pero lo peor, lo peor de todo Es no poder mojarte los cachetes del culo a gusto en un baile Soy muy alco, Antonio Eso es porque tienes prejuicios ¿Por qué? Porque, vamos a ver Yo soy un macho, ¿no? Pues, señor mío Yo me peino los pelos del culo para fuera donde quiero Porque es una cosa ancestral De marcar territorio ¿Te lo quiero hacer ahí? Lo hago ¿Te lo quiero hacer ahí? Lo hago ¿Qué pasa? Que solo los machos caigan ¿Qué? ¿Las mujeres no cagan o qué? Las mujeres no cagan ¿Qué pasa? ¿Que están todas extrañidas o qué? Según la revista Pronto El 90% de ellas sí ¿Qué tiene por eso, Antonio? Pero eso es una tontería, ¿vale? Las mujeres cagan como nosotros Ese comentario es muy sexista, Antonio ¿Sexista? Sí ¿Ahora eso es sexista? Sí Vamos a ver Vamos a ver Te hacía el cochinote Ya está sacando otra vez los temas sexuales Que no tiene nada que ver con el tema sexual Yo digo que la gente caga hacia hombre o mujer Ya, ya, ya Te estoy pillando ¿Qué? Pero eres un cochinote, ¿no? ¿Por qué? Porque a ti te gusta comer todos los muertos ¿A que sí? ¿Qué? Ya te estoy pillando ¿Qué tendría que ver? Tú eres un antropófago Sí, señor Tú eres un antropófago ¿Qué? Tú quieres decir antropólogo ¿Antropófago? ¿Qué dices? Tú quieres decir antropólogo No No, antropólogo Tú quieres decir antropólogo ¿Altropólogo? Pero es antropólogo Ni se le eche ¿Qué dices de comer los muñuelos? Vean dicho Pues antropófago Que te gusta comértelos calientes Sí, no, idiota Eso es coprófago Coprófago Los que se comen eso Ay, señor No me fuerzas Coprófago Son aquellas personas Que estudian en la universidad Para irse a Egipto Y estudian A los muestros Que meten en coprófagos Idiota Eso es un sarcófago Ay, 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 ay Sarcófagos es un tija de lagartos Que viven en las islas sarcófagas De las que estudió Charles Darwin Eso es un sarcófago O sea, son calápagos, idiota Calápagos es cuando tienes Muchos mocos en la tranchea Pero es la tranchea La tranchea es la tranchea Sonido, vas a ver el gilipoll Mira, veste a la mierda Veste a la mierda tú Mira, el caso es que yo Tengo un atasco aquí Que le llame treinta Llevo dos semanas Que no Que no Que no Pues a ver, empezamos por ahí Planteamos el problema ¿Estamos en la solución? Pues busca una solución Déjame pensar A ver, a ver Te callas Ya me callo Piensa una solución Despensanos Coño Sí ¿Me escuchas? Sí ¿Estás ahí? Sí ¿Quién eres? Soy Enrique ¿Qué Enrique? El que te da por culo Detrás del tabique El que te da por culo ¡Gilipollas! ¿Te lo has creído? Tenía la solución De tu problema En la punta del cerebro Ahora me lo estoy Se mando para adentro Jeje Ah, claro que Eh, ¿sabes qué? Mira Esto es un remedio De mi abuela Así Este, mi abuela Mi abuela ¿Me acercó a tu abuela? Ah, mi abuela ¿Sí? Mi abuela tenía un remedio en Jaribe Que era Cogía un reclamo De genario De 10 de país De genario De genario No, de genario De genario Genario Un genario No, genario No genario No, genario No, genario No, un genario No, un genario No, un genario No, un genario ¡No un geranio, no un geranio! ¡No un geranio, geranio! ¡Geranio, no un geranio, no un geranio! ¡Geranio, exacto! Pues tenía que cortar una reglita y lo mojaba en aceite de oliva. ¿Sí? Virgen. Virgen tu abuela o...? Aceite de oliva virgen extra. Vale. Aceite de oliva virgen extra de acidez uno. De primera prisa, en frío. O gris blanca, de carne azul. ¿De acuerdo? No. Vale, vale. Tiene que ser de ese. Exacto. Si no, va a funcionar. Cogía y mojaba el geranio. Luego, lo vestía con el culo. Y así. De esa manera de salto. Si funcionaba con los bebés, funciona contigo. A mí no me convence, Antonio. Vamos a ver. Yo no tengo geranio, pero algo, algo tiene que ir por aquí. Espérate. No me convence eso, Antonio, eh. Tú espera. Aguanta, hombre. Vamos a ver. Mira. Mira, ¿ves qué bien? Esto está requete suave. ¿Qué? ¿Pero cómo vas a meter eso, idiota? Joder, solo la parte estrecha. Sí, hombre, que esto le he hecho un escupe... Ya, mira, mira. ¡Esto es idiota! Joder, deja de hacer tonterías. Mételo ahí. Eso, anda. ¿Dónde es que tiquismiquis? Tiquismiquis. Vamos a ver. ¿Alguna otra cosa tenemos? A ver. Ves, yo tengo... Tengo de todo. Eso es que es un forfex. Mira, mira. Sí. Me vas a meter eso por el culo y vas a hacer cachorro. Nada, nada. Procedamos. No, déjame hacer tonterías, Antonio. Joder, es que estoy muy serio. Quiero dos semanas sin evacuar. Es que nada te parece bien. No, 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 no. Tengo la solución. Eso sí, es lo de esa tasca. ¡Ah, amigo! Tu gire-colgo nunca te falla. ¿Eh? No, no, bájate los pantalones. ¿Eh? Si yo estoy acostumbradísimo a ver este hombre. ¡Qué nombre, hombre! ¡Bájate los pantalones! ¡Bájate los pantalones! ¡Que no me los saco yo! ¿Qué haces? ¡Bájate los pantalones! ¡Habá el tiempo! 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 ¡¿Cómo te vas a hacer tú solo?! ¡Que me da mucha vergüenza! Ven así, chico. ¡Venga, tú! ¿Cómo lo vas a hacer tú solo? Deja la feridura, hombre, pero ven aquí, hombre. ¡Habá! ¡Es el trabajo! ¡Joder! ¡Mira que me es malo que 자ca esto! Cuando llego del trabajo, me gusta grabar en el edad de mi costeo, mira Antonio, ¡soy ¡es un unicornio! ¿Me vas a poner el seco? A ver, tú tira para... Venga, una, dos y tres... ¡Antonio! Espera, no te rindas. ¡No te rindas! ¡No te rindas! Que te hago una tragedia de otomía, pero ya no. ¡No te rindas! ¡Vamos allá! ¡Mira, María! ¡Está, hombre! ¡Que susto! Pensaba que se me haría hacer el celuito para adelante. ¡Sí! ¡Vaya, el ruchillo, que de verdad! ¡Pudezco! ¡Vaya, el rucho! Antonio, ¿qué pasa, que eres inglés? ¿Por qué? ¿Porque tienes los cambios a la izquierda? ¡Ah, oh, yes, yes! ¡Ah! 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 ¿So you speak English? ¡Ah, sí, sí! ¡Oh! Ok, ok ¿Qué significa inglés? ¿Could you please carry me to the Trafalgar Square? ¿Qué significa inglés? Trafalgar Square, please Square, square Square, square Trafalgar Square Yes ¿So you speak English now? ¿Qué significa inglés? Ok So you understand everything that I... I can speak with you, I can talk to you Ok Yes, yes, yes I'm going to tell you something You know I remember, yes Ok Your mother is a... Your mother is a fucker Yes, yes Yes You are a fucking son of a bitch Yes Thank you, thank you And when you are sleeping every night Every night I... I fuck your ass When you are asleep I fuck your asshole And then After I put my dick in your mouth Me like it, me like it And you suck my dick Yes, yes, yes I... What... What funny, my friend Eh... Oh, yeah Ay... ¿Qué pasa, Mau? What's wrong? No, no, my friend What's wrong? My friend Isultando You made me say Insultadme Eh, they're gonna come out to me What's up today, I'm going to talk to you To the place where I'm at? To the front, the square To the front, the front, the square To the front, the front, the square I'm at the front, and to the front... I've said insult a... What's wrong? What do you think? What do you think? What's wrong with you? What do you think? en el trayecto porque soy un profesional. Oye, Antonio, ¿tú tienes sueños? ¿Sueños de soñar o sueños de aspiraciones en la vida? De los dos, vamos, si sueñas por las noches o tienes alguna aspiración, pues mira. Tengo una aspiración, pero no te la cuento porque me da demasiada vergüenza. Venga, Antonio, me meto de vergüenza. No, no, es que luego te vas a reír de mí, que te conozco. ¡Pero sal ya de la balconda, hombre! Pero, tía, con división existida. Pero existen. ¡Ley, ye, ye! Mira, mi sueño es ser cantante de ópera. ¡Ah, cantante de ópera dice, como el paparotti ese que cantaba! El paparotti dice, el gilipollas, no te dice nada de nada. ¿Qué no ha elegido el paparazzi? El paparazzi, el gordo, el de pañuelo. ¡Ay, no! Antonio paparazzi. ¿Qué no ha pensado que será paparotti, hombre? ¡Un huevo! De que cantaba el italiano ese. Ahí, el cantante de ópera dice. Pues yo, ayer tuve un sueño, Antonio. Y me lo vas a contar. ¿Sí? Sí. ¿Qué quieres, eh? Si no, no te lo cuento. No, nada, adelante. Mientras llegamos a no sé dónde. Venga, atrás a ver, después. Pues tuve un sueño que era que descubría un cometa. ¿Un cometa como un meteorito? Sí, como el cometa Halley. ¡Ah! Y... Ah, ¿como el cometa? ¿Como el cometa Halley? Sí. Como el cometa Halleyberry. ¿Alguien ese es el cometa Halleyberry? Sí, sí. Y entonces, pues, me invitaban a Estados Unidos, a una recepción, salía en toda la prensa y me hacían un homenaje. Me hacían un homenaje. Sí, el de mis huevos es el otro viaje. Mira, el Ray Barber del... El chistaco. Y le ponían mi nombre a la cometa. Como el cometa Halley, lo descubriría Halleyberry, pues lo pusieron Halley. Pues el mío le ponían A New Comet Discovered by Manuel. Eso no puede ser. ¿Por qué no? Porque ningún nombre científico lleva el nombre en castellano. Esto siempre es en inglés. Si descubres algo, en inglés sería Manuel. Pues a lo mejor era Manuel. ¿Cómo era Manuel? Como Samuel de L. Jackson. Claro que Samuel de L. Jackson. Es Samuel, pues tú eres Manuel. Manuel. Pues el caso es eso, que descubrí ese cometa y que venías en la Tierra. Eso, yo iría a que me lo hicieran un análisis, ¿eh? Eso, ahí hay muchos análisis. ¿A dónde iría? Se me va a llevar a un sitio que me conozco, ya verás. A ver. A la postura de la cerveza. Pase, pase. Por favor. Pase y túmbese. Sí, sí. Que soy su pediatra. Túmbese en el divano. No, 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 no. Haga el sabor de tumbarse en el divano, pero túmbese como las personas normales, con la cabeza en la cabeza y los pies en los pies. Porque luego viene otro paciente y no tiene por qué leerle usted los pies o llevarse los pies. ¿Estamos? A ver si tenemos un poco de lógica. Que una cosa es que estemos como una chota y otra cosa es que haya que venir aquí rompiendo las normas. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Me da miedo. Manuel. ¿Manuel o Manuel? Manuel, Manuel. Manuel, 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 sí. Así lo tengo. Vamos a ver. Manuel. Bueno, le voy a hacerle a usted un test. Sí. Yo le digo unas frases. Vale. Y es muy sencillo. Usted solo tiene que terminarlas. Vale. ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Estás preparado? Sí, sí. Vamos allá. Tira más las tetas que... Que dos carretas. Que una teta. De verdad. Mal. No, bueno. Vale, Javier. Segunda. Con buena pizza, bien se... Bien se jode. Bien se mea. También. Mal. La fuente de la cena, la guapa... Que sea. Me la menea. Mal. ¿Puedo llevar un socabellero, eh? Don. Don dinero. Don Quijote. Mal. Más vale, pájaro, mala. Que siento volando. Que siento un lámata. Mal. ¿Eh? Come y bebe, que la vida... Es breve. Es una mierda. El que hago, ¿qué? Algo le cuesta. Algo le cuesta. El hombre lloroso. Cuanto más feo... Más hermoso. Más asqueroso. No. Vamos a ver. A las diez, en la cama estés. Y si es a tres, mejor qué... Después. Se te pegue su última mierda, porque no vales para nada. Vamos a ver. Dos morriñes, ¿sí? Si uno lo quiere. Si uno te... ¡Hastia! A ver, a ver. Bien, que no lloras, ¿no? No, mama. No, mera, mama. A ver. No, mera, mama. ¿Qué leo? Mal, 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 mal. Y dice que usted es psiquiatra. Soy pediatra. Vamos a ver, señor mío. El análisis nos indica que lo que le pasa es que usted visualiza el buñuelo dentro de su intestino, atravesándolo, llegando hasta el agujero negro, intentando salir para expandirse por el cosmos. Es decir, por si no lo pilla, usted es estrenido. Pero si eso ya lo sabía. Joder. Y si no sabes, ¿para qué usted viene a mi consulta? Joder. ¿Que no tengo pacientes esperando la puerta? ¡Ya sé lo tú! Joder, yo no me perderé el tiempo. Joder, no. Veste a la mierda ya. Veste tú a la mierda. Joder. Antonio, me tienes el fredo. Así no hay quien ayude a los amigos. ¿Empiezas a decir gilipolleces? Anda, mira, Antonio. Este cárcel es nuevo, no estaba bien. Hostia, que nos han colocado algo en el muro del fredo. Ay. Desgraciado. Jesús Cristóbal y Fernando Valles Pérez. Vaya par de gilipollas. Mira, mira, este, este, a quien no la mete. Mira, mira, este tiene cara de comepollas. Ay, hay que poner gilipollas. Mira, mira, pero se parece papapitumbo. Ay. Estos son los malos de solo en casa. Mira, mira, hay que hacer gilipollas para montarse un aula de teatro y hacer de mendigo. Es que gilipollas. Vamos a ver, que si me monté un aula de teatro, eh, señor mío, me hago un papel interesante. Claro. De príncipe, de rey, de emperador, de putero, no sé. Con chicas, con pezoneras y colgajos, como José Luis Moreno. Pero además, si estas dos gilipollas son actores, se van a acabar en la calle de aquí. Nada, en la medicina. Además, si por eso nos pueden ver a nosotros de gratis, que no tienen que pagar la entrada para ir a ver estos dos gilipollas. ¿Tú te crees que alguien estas gilipollas de pagar para ver esto? Pues no creo. Ay. Anda, fuera. Vamos a poco. Vamos a ver. Gilipollas. Anda, mira. Esto es otra cosa, ya, eh. A ver. La fiesta que hará arder el planeta. Hostia, eso es interesante. A ver, a ver, a ver. DJ Ibaiesteros y Tripper Cristóbal. ¿De qué me suenan estos pueros? A mí de nada. Mira, estos se los montan mucho mejor, Antonio. DJ Ibaiesteros y Tripper Cristóbal. Oye, Antonio. Estos se montan unas diez telas y cobran por ellos. Y además se lo pasan bien. Y todo lleno de hatis. Y que además rigarán un huevo. Oye, Antonio. Podríamos montar una discoteca tú y yo y hacer fiestas de estas. Vamos a ver, vamos a ver, Manuel. Pon los pies en el suelo. Yo de stripper dos, pero tú de DJ no lo ves. ¿Pero qué dices, Antonio? No lo ves. No lo ves. Que yo sé pinchar. Pero si yo he sido distroquey en la discoteca de mi pueblo. Si yo ponía a Rafael a caray y Chimo Bayo a todas horas. A chan, 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 que tú, pa, pan, que tú, pa, 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 pa. ¿No conoces Chimo Bayo? No conozco Rafael a caray, chan, 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 chan. Ah, pues esa era la de, pa, 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 pa. Oye, Antonio, venga, montamos la discoteca. Venga, tú haces stripper y yo hago de DJ. Venga. ¿Qué, señor? Que lo tenemos hecho, que nos tomamos el mundo, Antonio. Venga, que sí. Venga, que sí. Venga, que sí. Venga, que sí. ¡Ahhh! 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 ¡Que me da un utilizamiento! Oye Antonio, ¿tú desde cuando llevas estos tangas? Hay cosas que es mejor que no te enteres. Mejó que no. ¡Ayúdame a levantarme, que me van a aparcar una bici! Antonio, yo creo que esto no es lo nuestro eh, vamos a tener que buscarnos unas habichuelas de otra manera. Pues no te creas, que me caiga un mal sabor de boca, ¿eh? Porque yo me veía, yo me veía. Hombre, da la impresión de que así está practicando un poco. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Mira, esto es otra cosa. Por cinco euros, come tanto como pueda. ¡Hostias! ¿Te imaginas, Antonio? Esto es un sueño realizable. Cinco euros, cinco pesos. Lo que sacamos en un mes. Y nos ponemos dos días al culo. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Buenas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, cuello! ¡Buenos días! ¿Qué deseas? ¡Puérdame! ¡Puérdame! ¡Y follas! ¡Que vengo con cinco eurazos! Sí, 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 pues ahora le preparo la mesa. ¡Póngame su mejor mesa! Sí, sí, ahora le pongo la mejor mesa. Aquí, al lado del cuarto de baño. ¡Ay, mira, ves! ¡Con mantelitos en el cuadro! ¡Lo veo de papel! ¡Como el ojitos cochinos! ¡Bueno, vamos a ver! Sí. ¡Pollo! ¡Un poquito de respeto! ¡Vamos a ver! ¡Pollo! Por favor, que soy el camarero. ¿Quién tiene los cinco euros? ¡Pues no es cierto! ¡Ah! ¿O quién tiene que aguantar todas las frutas? ¡Ah! Tiene razón. El cliente siempre tiene la razón. ¡Pollo! Si dice, se comenta, se rumorea... ¡Sí! ...que en este alito se puede comer todo lo que tienes por cinco euros. ¡Todo! Hasta que reviente, vamos. Hasta que se ponga como la moñón. ¿Quién es la moñón? ¡La que me comenta el coño! ¡Vamos, revés! ¡Está lo feo! ¿No le estás haciendo para generar falsas estrellas? ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡De acuerdo! Este es un bufet. Yo le explico cómo funciona. ¡Este, este, este! Sí. ¡Cánteme el menú! ¿Que me cante el menú? ¡Cánteme el menú! Esto es un sitio de bufos, ¿no? ¡Pues cánteme el menú! ¡Pero he cantado! ¡Joder! ¡Pobrame los tamaños! ¡Cánteme el menú! ¡Yo no le doy un beso! ¡Ah, bueno! Yo le explico. Ahí tiene dos bandejas. Una de carne y otra de pescado. Entonces, en la carne, pues tiene solomillo de ternera, solomillo de buey, de cerdo, pues puede elegir cochimillo asado, lechazo de cordero y luego en la otra bandeja tiene los maris. Pues tiene percedes, tiene bogavantes, tiene cigarras, tiene gambas, langocinos, centollos, centollas... ¡Soyas! ¡Sí, la que me tira de la polla! Entonces, ¿por dónde quiere empezar? Estoy hablando de tener una crisis biológica. Vamos a ver. ¡Réjase, relájase, respire! Respire, que es malo para la digestión. Venga, sí, pues ya lo tengo. ¡Bueno, señor! ¡No, señor, señor mío! ¡Uy! Venga, me vas a dar, pulsé, todas las latitas, latas que tengan. ¡Ay! ¿Perdón? Latitas, latas. ¡Ay! ¡Así, latitas, latitas! ¡Ay, latitas, latitas! ¡Ay, latitas! ¡Sí, sí, sí, sí! Y me las trae haciendo que caiga. ¡Cla, clac, clac! Unas en la leche, otras en el cabece, otras con tomate. Todas son diferentes. ¡Ay, qué rica! Y me las trae sin marca. Y yo las voy probando y le digo, ¡Esta es de la herida! ¡Esta es calvo! ¡Esta es de la herida! ¡Ay! ¡Latitas en azul! ¡Ay! 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 Eh, pero, ¿puedes elegir langostinos y galas? Bueno, la tita es de aquí. La tita es de aquí. ¿De beber quiere algo más? ¡Ay, dígame lo que tiene! Pues le puedo traer, de vinos tenemos Rivera, Rioja, y luego también tenemos champán, tenemos mozandó, tenemos todo tipo de champanes y de Rivera y de Rioja. ¡Champanes! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! Pues trae la primera litrona. ¿Alguna marca en especial? ¡Sí, de Lidl! Pero, ¿cómo te va a traer toda la tita de atún y litrona de Lidl? ¡Esto es imposible! ¡Si es que... ¡Esto es otra mayisba! ¡Algo, porque es que se arruinaría en el primer día! Bueno, a ver, yo me trae 50 latas, yo me como 30, a la otra vez me la guardo en el abrigo y mañana vengo y le digo, ¡Hola, soy el proveedor! ¡Esto es imposible, Antonio! ¡Así, sucesivamente, no salimos! ¡Se arruinaría el negocio, Antonio! ¡Pues si ese cartel fuera del muro! ¡Este cartel fuera! ¡Porque yo creo que esto es una secta satánica que tú entras y te llevan a construir una nave para reticulir! ¡Pues si ese cartel fuera del muro! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Pues si ese cartel fuera del muro! ¡Tranza! ¡Vamos a llevar el muro! ¡Pues listo! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Eso es! ¡Eso es! Hoy, último día, cometa a darme el planeta. El cometa de mis sueños, el cometa Manuel. ¡He tenido la preposición! ¡Antonio! ¡Antonio! Hoy, último día, cometa a darme el planeta. El fin del mundo falso. ¡Ah! ¡Hablemos del fin del mundo, Antonio! Hoy, último día, cometa a darme el planeta. El cometa de mis sueños era una premonición, Antonio. El cometa va a venir y nos va a destruir. ¡Manuel! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Manuel! ¡Aquí! ¡Verdad, suspira! Ya está, hombre. Ya está. Ya está. Mira, hoy, último día, cometa a darme el planeta. El sueño que yo tuve era un cometa que nos va a destruir y dice que hoy es el último día, Antonio. Y empezamos por mensajitos encriptados y las hostias. Vamos a ver, hoy, último día. Bien, vale. ¿Qué quieres que hablamos? ¿Eh? ¿Me voy al banco? ¿Saco todo nuestro dinero? ¿Y nos vamos a la Ciencia del Caribe? ¿Eh? ¿O nos vamos al hipódromo y nos lo jugamos a las peleas de mayo? ¿Eh? ¿O qué? ¿O nos vamos a cingo? ¿Eh? ¿O nos vamos a un pibiclú y a tirar unas películas? ¿O qué? Si no tenemos un chavo. ¿O nos vamos a ver a nuestras familias que hace 20 años que no las vemos y decimos... Bueno, vamos a ver, la vida es una mierda, asúmelo, es mejor vivir toda la vida con tu hipoteca, con tus deudas, con una mierda de trabajo, cargando responsabilidades y libertad personal. Pero Antonio, todo lo que quieras, pero si es el último día yo quiero aprovechar el momento, Carpe Diem, y me voy a pasar el último ratito con mi novia Yolanda. Siete, siete, toalla, cada año. ¿Yolanda es mi novia? Yolanda es mi novia. A Yolanda yo la conocí primero y es mi novia. ¿La conociste tú primero? Sí. ¿No luego ha aparecido en el cena? No, no, no. ¿Se lo preguntaron de ella? Pregúntale a Yolanda. Espera un segundo. ¡Pregúntale a Yolanda! ¡Yolanda! ¡Mens! ¡Ven, Yolanda! Ya verás cómo te dice que es mi novia. Ya verás cómo no. ¡Se le voy a! A ver, vamos a ver. Yolanda. Te quiero hacer una pregunta. ¡Eh! ¡Antonio! No, ha sido tú el que la he hecho a besar, Antonio. Yo lo siento mucho, creo que la lección ya está hecha. No, 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 no. No hay más que hablar. ¡Antonio, que no, déjala! No, eres tú la que no sabes a... ¡Antonio, deja Yolanda! ¡Antonio, deja mi Yolanda! ¡Pregúntale a Yolanda! ¡Gracias! ¡Gracias! Manez. No hago nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias un poco más! ¡Gracias un poco! ¡Gracias un poco! No, 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 no ¡Gracias! 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 Mira, Antonio, si se acaba el mundo, a mí ya me pilla confesado. Vete de las con cigarritos. Tengo un puro con velas. Pero voy a decir una colilla. Muy bien. ¡Gracias! No, hombre, que me están picando mucho los huevos. Yo creo que me has pegado algo, la gonorrea o algo. Que no, que la gonorrea es cuando algo te siente mal al estómago. Que no, tú lo que dices es diarrea. Arrea. ¿Qué? ¿Has dicho que diga arrea? No, yo te he dicho diarrea. Arrea. No, diarrea. Arrea. ¿Que no? Diarrea. Arrea. A ver, repite conmigo. Conmigo. Joder, conmigo diarrea. Joder, me estás jodiendo. Viste a la mierda. Eres un idiota. A ti no te han parido tan meao. Mira. De haberte pegado yo algo, eh, como mucho, las peladillas. Qué cabrón. Y a ver si aprendemos algo. Las peladillas se comen en labiales. Idiota. Eres un cochino. Eres un cochino. Pero bueno, se comen los muñuelos y ya no se comen las peladillas. Somos tonto y no naces. Las peladillas se comen en Navidad. Es típico en todas las casas. Tú te refieres a las ladillas. ¿Qué ladillas? ¿Qué ladillas? Vamos a ver. Una ladilla es un animal que cruza a España al árbol en árbol sin tocar el suelo. Pero no te han enseñado grande el colegio. Cuánto daño hecho la HB. Joder. Madre mía. Si es que no se puede ser tan ignorante, macho. ¿Eso funciona? Madre mía. Joder. Esto es alcohol. Cuidado. Te voy a hacer una apuesta. Si resulta que hoy no es el fin del mundo, me das tu chaqueta amarilla. Y si es el fin del mundo, te doy yo la mía que es muchísimo más cara. No, no, no. No me convence. Porque si se acaba el mundo, ¿para qué quiero yo tu chaqueta si ya la has pichado? En cambio, si no acabas el mundo, te quedas tú, mi chaqueta del Bershka. Del Bershka, gilipollas, se fue contigo a Cáritas. Pero la compraría alguien en el Bershka. Bueno, mira, pues ya está. Cuando veamos el cometa Manuel en el cosmos, ya está claro que vamos a escuchar, ¿no? Pues, me habrás ganado, te doy mi chaqueta y te mueres como un señor bien vestido. Venga, trato. Venga. Tienes la mano, ¿no? Bueno, y ahora, ¿eh? Va a salir de tanta chacha y a trabajar un poquito, ¿no? A trabajar. A trabajar. A trabajar. ¡Vamos! No. No, ni, ya está. Vengan ajar. Para mí... ¿A dormir? Kevin labia ver. Bienvelo. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Pero cómo se te ocurre saltar todos los muertos que eres? Oye, cuando uno está haciendo unas coreografías, tiene que copiar el compañero. Podría saber avisar, cabrón. Oye, Antonio, ¿por qué siempre venimos a trabajar hablando como gilipollas? Porque somos gilipollas, como todo el mundo cuando va a trabajar. Ahora vengo. ¿A dónde vas, Antonio? ¿Cómo estás? ¿No te has quedado a gusto antes o qué? Es que me había dejado el móvil. Bueno, más allá de chachera. A ver, voy a trabajar. ¿A dónde vas, Rafael? ¿Qué? A ver. ¿A qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El señor de Bilbao, el señor de Bilbao, venga, a ver, pues llega Bilbao al médico, al doctor Montoya, porque tenía dolor de estómago, andaba con mucho dolor de estómago, le daba un remedio y entonces Bilbao lo cumple a pie juntita, así es él, así es él, lo que me dice el médico lo cumple a pie juntita, es la disciplina. Y vuelve a las dos semanas y dice, mire doctor, me he follado todas las putas de Madrid, me he follado todas las putas de Alicante, de Marra, todas las putas de España y no se me va el arroz de estómago, y me dijo, gilipollas, le dije, sal de frutas, sal de frutas. Vamos a cambiar el tema, hay que opinar por ahí, voy a abrirme de mi chapa para ablandarles más su corazón, sería framba, vamos a ver, es framba, ahí está. ¡Qué alegría cuando me enseñó! ¡Para saber que hasta me enseñó! ¡Que hasta ha picado en tus pies! ¡Tus sombrales queridos! ¡Malicidas, señores! ¡Que no es para un bocadillo, que es para drogas! ¡No, que es para cerveza! ¡No, para un bocadillo de porcelana! ¡Señores, por favor, un minuto! ¡Guau! 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 ¡Lantar cantas de culo, pero la lintar a la toca de puta madre! ¡Se han ido los cabrones! ¡Mucho traje y mucha colbata! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Mucho trajecito! ¿Qué os creéis? ¡Si yo también tengo un abogado! ¡El que tengo aquí col... ¡Ah! El que tengo aquí col... ¡Col... ¡Colgate! ¡Ah! ¡Para un bien! ¿Dónde vas, Antonio? Te lo tengo que explicar todo. ¡Sientate un poco aquí conmigo, hombre! ¿Qué es lo que hiciste? Mira, que... Siento mucho haberte dicho que cantas como el culo y haber jodido tu sueño de cantar. Y ya sé que te duele mucho. Mira, Fer, ¿te cuento otra parte de mis sueños? Sí. Pues yo me imagino... En... En un teatro... Llega la gente... ¿Eh? Y yo estaba en el escenario... Y se canta una canción... Y todo el hecho lo ha cantado conmigo. ¿En serio? Sí, señor. ¿Y qué canción era? Pues sí que... Pues sí que... Era una muy conocida. Porque si no, no la canta nadie, ¿sabes? Un musical, claro. ¡Pero es musical! ¡Es que están de moda! Oye, ¿de Rey León? ¿Es eso el que lo pesa ahora? Pues claro. ¿Y qué canción es? ¡Hakuna la Bamba! ¡Hakuna la Bamba! ¡Hakuna la Bamba! ¡No! ¡Ay, así cual dice! ¡Esa es Hakuna Matata! ¡Hakuna la Bamba! ¡No! ¡Hakuna Matata! Esa es la que cantan el Pacoquero y el Suricato. ¡Que no! ¡Que estamos hablando de Rey León! ¡Filipollas! ¡Sí! ¡No de películas chinas! ¡El Rey León! ¡Hakuna la Bamba! ¡Hakuna la Bamba! ¡El Pacoquero y el Suricato! ¡Un cerdo y una rata! ¡Mira! ¿Vamos a cantar ya? Desde que hablaban ellos como dibujos animados... ¿Eh? ¿La cantamos? ¡Tú eres la rata y no eres el cerdo! ¡Fakóquero y Suricato! ¡Suricato! ¡Aricato! ¡Fakóquero y Suricato! ¡Venga! ¡Eco la entradía que ha cerrado! ¡Sí, sí! ¡Ay! Cuando era muy pequeño, cuando iba era muy pequeño, fue bonito, notó que su aliento no lo veía, muy bien los demás deseaban alejarse de él, hay un alma sensible, es mi gruesa fiel, le dolió, no tener un amigo fiel, tirándolo, con alto de color, sumándolo, y me deprimió, cada vez que, Antonio, el niño grande, perdón. Acuna matatán, qué bonito es vivir, acuna matatán, vive y sé feliz, ningún problema de ella debe cumplir, lo vas a seguir, sabe decir, a canta de la banda, cio , cio , tico , tico ! ¡Qué pasión jijاتки esa pasión! ¿Qué eres tú? Ni paco del seeds. que los sueños, que los sueños son y nunca se hace en realidad voy a hacer esa cosa importante que me has interrumpido antes no imagínate que a lo mejor un día llegas a cantar en algún, y te haces importante oye, Antonio, ¿qué es? yo creo que tienes que ir a que te miren la próstata al médico porque echas a chorritos eso es que tiene la próstata inflamada pero vamos a ver, ¿qué tendrá que ver la próstata con el mea? porque la próstata, señor mío es una parte del cerebro sí, sí, señor la próstata es la punta del capullo vamos a ver capullo tú capullo tú capullo tú vaya te has cargado la farola porque tiene mucho ácido úrico que se ha ido la luz en toda la ciudad, gilipollas que se ha ido, que te la has cargado, cabrón ¿qué es lo que quieres hacer? pues nada, relajalle y aprovecha el tiempo anda, mira, Antonio si se ven las constelaciones ¡qué gilipollas! ¡estabas practicando el estripis! ¡estabas moviendo el puyate! ¡qué tío! hombre, qué tío, hostia vaya a ver si va a estar pasando algo raro, ¿eh? oye, Antonio una cosa que tú podrías podrías cantar ahora que estamos a oscuras joder, te acabo de cantar hace un momento hombre, pero pero cantar algo una ópera, un aria, algo fuerte no, te he dicho que eso me da vergüenza pero tú querías ser cantante de ópera ya, pero que me da vergüenza, Manuel venga, que no te va a escuchar nadie que estamos a oscuras venga, Antonio bueno, venga te voy a cantar solo un cacho pequeño, ¿eh? canta fuerte venga, vamos allá hostia me haces tu daño, ¿eh? mi hijo joder, que... o sea, estabas jugando con mis sueños y con mis ilusiones solo para que no se te escucharan los cuescos ¿eh? que no, que no estaba tan justo en ese momento yo quería escucharte me haces tu daño no, mi hijo dame el dinero que me voy a casa que dinero dame el dinero que dinero que dinero que estaba aquí, Antonio, lo has coge de antes que dinero anda, mira pocas... me haces tu daño ¡Eh, que viene con los niños, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ahí está, ahí! ¡Ahí está! ¡ilah, Eva, atrás! ¡Ay, ay! ¡Ahí, vay! ¡Ahí! ¡joder! ¿Que no salga hasta partir de Antonio? ¡Vaya, se manca de hostias! Me han partido en la nariz Antonio. Joder, ¡qué dolor! Mira, Manuel, hazte a la idea de que somos la base de la pirámide alimenticia. Aquí puede venir quien quiera y hacer con nosotros lo que quiera. Nuestro destino es aguantar. Pero ya está bien de aguantar, Antonio, hombre. Nada, hay que aguantar y aguantar y aguantar y aguantar. Lo hacemos para aguantar lo que el cuerpo sostiene, Antonio. Y aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos, Antonio, aunque tengamos los segundos contados. Aguantamos latigazos, que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier puesto. Y podemos aguantar tres semanas con un yes. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño, Antonio. Y para ver cómo está Jaleí, hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. Y a la hora de cenar, nos aguantamos los seductos. Aguantamos el frío de Burgos, el calor del trófilo. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos huracanes, tormentas, el mal clima. Aguantamos Nagasaki y aguantamos Hiroshima. Aguantamos, Antonio. Aguantamos que Monsanto infete nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Aguantamos todo tipo de dolor, Antonio. Aguantamos... Cuando navegamos, aguantamos el marejo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos al humilde y aguantamos al rey. Y aguantamos el esclavo con nuestro color de piel. Aguantamos al culpable cuando se hacen inocentes. Y aguantamos caray a nuestro puto presidente. Aguantamos... Aguantamos, Antonio, con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos... El socialismo, el socialismo, el federalismo. Aguantamos hasta el hipocutismo, si hace falta, Antonio. Aguantamos todo tipo de dolor, aunque nos duela. Aguantamos Pinochet. Aguantamos a Virela. Hemos aguantado 30 años a Franco. Hemos aguantado a Zinle. Hemos aguantado a Mussolini y a Stalin. Estamos aguantando a Ángela Merkel y a Vladimir Putin. Aguantamos... Y a Irland, muchas guerras, la guerra fría, la guerra de los 10 años, la guerra de los 6 días. Y dentro de la lógica de nuestra humanidad, nos creemos las mentiras y nadie aguanta la puta verdad. ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a comer una gatita de atún. Me voy a echar un rato, Antonio. Que no me encuentro muy bien. Mira, mira, Manuel. Mira qué sonido hace. ¿Qué? ¿Te me quieres a mí? Sorpresa, sorpresa, ¡tómate! Mira, vamos a acompañar con unas patatas fritas. ¡Gracia! Yo salgo. ¡Gracia! Gracias. Gracias. ¿Sabes una cosa que te voy a decir, Manuel? Bien. Creo que te has equivocado. Sí, señor. Está amaneciendo y aquí no ha llegado el fin del mundo. Ni mi teorito, ni Samuel L. Jackson, ni Harry Berry. A mí esto me da mucho que pensar. Mira, la cuestión es que no siempre tienes la razón y tienes que aceptarlo. Bueno, no pasa nada, mira. ¿Qué ha pasado mañana? A primera hora. Mira, escucha que cago. Porque has perdido la apuesta, no sé si te acuerdas, ¿eh? No pasa nada. Y no te hagas el dormido. Manuel, te estoy hablando, ¿eh? Sé perfectamente que estás despierto porque igual no duermes rocas. Manuel. Vamos, a ver. Manuel. 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 ¡Manuel! Ya entiendo, ya. Manuel siempre tiene razón. No, 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 no. No, 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 no. Al alba vintero, vintero, vintero. ¡Gracias! ¡Gracias!